Música Muy buenas a todos cabeza ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabeis que las Meredith Están a gusto y donde Papi y Gaby os trae siempre vídeos Muy épicos, en el día de hoy Os traigo un challenge patentado En el ámbito Si, bueno entendéis, ¿no? En el ámbito de Y lo estreno yo ya que no creo que otra persona sea tan desgraciado y tan sinvergüenza para hacerlo pero lo hago yo porque no entendéis pero en el día de hoy os traigo el strip Inazuma y diréis que es eso que yo no hago el webbook los domingos que yo no estudio inglés no tengo ni idea de inglés no os preocupéis yo tampoco pero os voy a decir una cosa vale que significa strip Inazuma bueno hay unos vídeos muy populares en la comunidad de FIFA que se llaman strip FIFA y en lo que consiste en que están un partido y cada vez que le meten un gol a alguien pues si alguien se quita una prenda no suelen hacerlo con chicas porque me entendéis entonces yo lo voy a hacer pero claro yo no soy una chica pero estoy igual de bueno vale me entendéis pero lo que ocurre aquí es el challenge no que bueno pues que me voy a desnudar o no sabes pero os digo yo voy a jugar con un equipo de mierda con un equipo que no tiene súper técnica de defensa con un equipo que no tenga nada sobre todo con un equipo que no tenga un portero me entendéis que no tenga un portero que tú que ya está que no tenga súper técnica de portero y voy a tener cinco prendas no sé cuántas prendas tendré muchas vale voy a pasar mucho calor esto lo primero y cada vez que me metan un gol me quito la prenda vale así que no sé vosotros pero yo estoy muy cargado porque ya digo yo que por cierto antes de nada me quitaré prendas de de la parte de la cintura para arriba ok ya que la parte de abajo no se ve a mí no me a mí me da igual enseñar un huevo o lo que sea que a veces enseñarles el culo ya ves tú sabes bueno me da un poco sí de vergonzada no pero de aquí para arriba sabes que aquí hay chavales pequeños y tampoco es plan sabes a ver a que ostia me da odio me traigo dando con algo pero no sé qué pero bueno en fin quedamos con el vídeo cabecitas bienvenidos a la fantástica ciudad de Inazuma un día más así que directo nos vamos al modo de exhibición y como veis ya estoy petado a camisetas petado a todo vale así que le daremos mucha caña quiero ir a tope quiero que disfrutéis al máximo con este vídeo y nada simplemente la razón por qué hago este vídeo es por el hecho de que me quería no sé quería hacer algo distinto no me mola hacer este tipo de cosas que hay a teario lo dicho quería hacer algo distinto y no sé que los vídeos sean frenéticos no que tengan una finalidad y que lo paséis bien no así que chicos si estaba complicado ya todo con jugadores malos paquetes ojito con esto el mismísimo nuevo Inazuma Japón para mí el equipo más puto roto de este juego os lo digo de corazón cuando tú coges a este equipo te lo organizas en tu modo de juego en tu club impresionante la follada que se pegan veréis segundo dos mismas tres a la vez puestos en fin este es el equipo un pedazo de truño impresionante por supuesto no paisa mi capa que va a estar de portero pero como veis no tiene súper técnica de portero vale está darren y está winnie vale no podemos hacer súper técnica de defensa ni nada por el estilo nos van a apoyar el club no pasa nada da igual pero bueno modo difícil para que lo veáis modo difícil en minutos tres minutos está todo puesto comentarista de los partidos épicos y vamos allá que comiense de testaxe let's go que comienzo el partido cabeza lo dijo mi mira el segundo tres en la primera esta es tan polladísimo tío no van a apoyar el culo con celos mismas tío no van a apoyar el culo que tipa pero bueno yo voy a defenderlo vale yo voy a jugar bien no me voy a responder ni nada por el destito pero también tened en cuenta que yo intentaré no quitarme ninguna prenda la mierda donde la tengo intentaré que no me quiten ninguna ropa obviamente es lo que consiste no que yo me defienda sé que queréis que me lo quite todo pero obviamente me tengo que defender de alguna manera obvia me vale bien 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 y la equipo y la césima bien 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 vale bien pero el técnico de regate si se puede hacer eso obviamente es así vamos estamos acuerrando eso es bueno es bueno pero cuida con pollito nos va a follar madre mía vamos 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 ahí está ahí está Willy eh ahí está Willy puta vida tío bien bien ese galón para Darren bien madre mía chaval tranquila que es un otaku tranquila que es un otaku tranquila que es un otaku no hace nada madre mía como me han dejado otaku primo no 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 madre mía me va a follar el culo no pude hacer nada tío capa contra Antonio madre mía madre mía tío capa capita tío que imaginais que la para primera prenda fuera el capa me ha fallado el capa me ha fallado pero sinceramente me ha decepcionado capa eh confiaba en que se la pudiera parar a ver obviamente no voy de coña porque voy de coña vale bien bien pero donde va hasta bye que dice tío me van a follar el culo tío que, 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 que abomable tío ¿v 신 Advanced Burgundy? tranquilo Willy 1 saludo ques muorto ¡NO! that e tę aquesta y che di oh gret punya intervisma v ¡Vamos, Kappa! ¡Tú puedes! ¡Juguemos al fútbol! Madre mía, tío. Esto ya empieza a ser preocupante porque no lo entiendo, tío. No entiendo. No entiendo nada, tío. Sinceramente, no estoy seguro. No estoy preocupando ya. Se nota que queréis ver estos pectorales ya, ¿eh? Madre mía. Joder, tío. ¿Qué hago con mi vida, tío? ¡Bueno! Al menos lo que me consuela es que es el minuto 20. Es lo que me consuela. Es que es lo que hay. Madre mía, es que... ¡Vamos, Otaku! ¡Que te has metido contigo antes! ¡Joder, tú muerto! En su vida entera. Puto detective Conan, tío. Pero, tío, pitarme un penalti o algo. Madre mía, bien, 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 bien. Aunque parezca que no estoy muy cagado. Joder. Darren, tío, por favor. En serio. Tranquilo. Tranquilo, Darren. Bueno, ¿te imaginas que ganamos este partido? Podría ser algo muy épico. Pero bueno, no. Vamos. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Darren! ¡Tranquilo! ¡Que aquí no está jugada, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Darren en tal culo! ¡Que aquí no hay que voy! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Mira, en serio! ¿No queréis que gane? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Ay, mi madre, hombre! ¡No! ¡Ya, un black! ¡Ay, mi madre, brito! ¡Vamos, Kappa! ¡Yii! ¿Sabéis que te vas a llevar un folladón? ¡Increíble! ¡Pues nada! ¡Tercera prenda que nos quitamos! ¡La guerrita! ¡Nos quedan pocas ya, eh! ¡Ya quedan poquitas! No sé cómo lo veis, pero... Esto ya empieza a ser preocupante. ¡Para que veáis que yo pilote! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¿Para qué? ¡Se han animado tonto! ¡Me han estado haciendo bullying durante todo el partido! ¡Y me pitaste esa mierda! ¡Vamos a tomar por culo la pelota ya, hombre! ¡No! ¡Quiero remontar este partido! ¡Lo juro! ¡Me da igual que no me veáis en tetitas! ¡Pero a tomar por culo, hombre! ¡Quiero remontar el partido! ¡O sea! ¡Quiero ganar! ¡Quiero hacer algo histórico! ¿Sabes? ¡Voy a hacerlo! ¡Estoy capaz de hacerlo! ¡Vaya, que pita! ¡Pero, puto JP! ¡Que está! ¡Que tú! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero ahí me salga por los pelos! ¡Que sabes tú lo que yo! ¡Uh! ¡Made mía! ¡Me va a reventar! Bien, Maritere ¡No! 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 ¡Willy! ¡Willy! ¡Cócalo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Puesto mundo de mierda, tío! ¡Que yo lo estoy haciendo bien! ¡Pon! ¡Párate la capa! ¡Páratela! ¡Willy! ¡Sí! ¡Me cago en tus muertos! ¡Puto capa! ¡Ya estamos volviendo a los viejos tiempos, macho! ¡En fin! Hay una anécdota, ¿vale? En este vídeo hay una pequeña anécdota Y es que ahora mismo mi madre ha salido de trabajar Y en cualquier momento puede aparecer por la puerta de mi habitación Entonces, va a ver que estoy usando mi ropa interior Que estoy hablando solo a una pantalla Y va a decir, vete de casa ahora mismo Y yo voy a decir, bueno Vamos a caimarnos ¡Vamos a caimarnos! ¡Porque va a dar un... ¡Uh! 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 Que podía haber sido un golazo, ¿eh? En verdad, ¿eh? Vale, otro gol no, tío Otro gol no Que ya... Vale, que no... De momento los pezones están... Bueno, es que... Imagínate que me censuran el vídeo En verdad, no, 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 please No, que... ¿Sabes? No, no me censuran el vídeo, please Por favor, por favor Level... Level 5 ¡Akiuro! ¡Paldita! Ya tú sabes, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡No! Puta, wey, dilemon Una polla, básicamente, estuvo el Trogue Bastante ¡Que da remate Trogue! ¡Coño! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡No! Capa, por tu vida Capa, Capa No me quiero quitar este sujetador Me queda divino Capa, te lo pido Este sujetador se tiene que quedar donde está Me queda divino de la muerte Please, te lo pido ¿Qué hace? Me dice que me quito los calcetines Laura, le estoy diciendo que es de ropa interior para arriba De la cintura para arriba Está loca esta mujer ¡Vamos! ¡Pela para ahí, Capa, por cierto! Mira, Laura ya me ha distraído Ya estoy desconcentrado A ver, Laura, va Ve con todo ¡Ahí está! ¡Ale! ¿Qué haces con estas palas del chica eterna, tío? ¿Qué cojones? ¡Ja! Por si acaso usa el Miki Mal Pero solo por si acaso En la mierda En la mierda, JP Has caído muy bajo Ya habías caído bajo hace tiempo Pero... Podría haber sido peor Al menos los presiones no me los habéis visto Bueno, me habrá sido en un diario de Gaby Pero bueno Me he portado bien Me he portado bien ¿No os apetece una noche conmigo o qué? ¡Ja! ¡Cabezas! Mi madre Me va a echar la bronca Y diréis ¿Por qué? Por usar... No, el sujetador da igual Sabe si ese está por ahí tirado Sino que... Más que nada Por el hecho de que He usado ropa mía O sea, ropa mía Sí, por eso me va a echar la bronca Porque si uso más de una camiseta en un día Me va a echar la bronca Porque luego la dejo tirada por ahí Y porque luego no la lavo Y porque si luego a Alejandro Que si te vas de viaje ¡Que te asumo por culo! Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo hayáis pasado bien Y que dejéis un pedazo de like Porque es un vídeo, joder Es un poco viray Sí, pero... A ver, yo... Obviamente... He jugado, o sea, lo he hecho bien He cumplido Ha sido complicado Pero es que te estás enfrentando A un tío que es el rey de los juegos Sin super técnica, tío En una suma de eventos Destaca la super técnica Vale, pues yo destaco sin ella ¿Sabes? O sea, es todo muy... Muy top, ¿no? Pero en fin, chicos Ahora en serio Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que lo hayáis pasado muy bien Que os hayáis entretenido Que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Y nada Que a veces Un muy fuerte abrazo para todos Que gracias por estar aquí cada día Y que nos vemos en más Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!